En el siglo XIII, una inusitada y devastadora plaga se desató en el corazón de Asia Central, propagándose por todas las tierras comprendidas entre China y Polonia. Aquel azote infundía un pavor desatado. Pero no se trataba de ratas, ni de una enfermedad infecciosa, sino de hombres. Las tribus mongolas surgieron violentamente de las estepas de Asia Central y con una ferocidad insólita, emprendieron una campaña de sanguinarias conquistas que se prolongaría durante todo un siglo. Las tácticas bélicas de los mongoles, así como su extraordinario valor y resistencia, son ya legendarios. Sencillamente eran guerreros natos. Sin embargo, necesitaban un gobernante que los aunara y los condujese por el camino de la victoria. Aquel caudillo fue Gengis Khan. Aquel caudillo fue Gengis Khan. Línea de fuego. Gengis Khan, el conquistador mongol. Gengis Khan nos ha legado su reputación de gran conquistador y gobernante inflexible. Bajo su mando, los mongoles fueron capaces de salir de Asia Central y conquistar la mayor parte del mundo conocido. En su tiempo, Gengis Khan afirmaba haber conquistado el mundo y su ha juzgado a pueblos que hablaban 720 idiomas y países de cinco razas distintas, de modo que proclamó la independencia de Mongolia por todo el mundo. Uno de los mitos más extendidos acerca de Gengis Khan o Gengis Khan es que se trataba de un caudillo bárbaro que de alguna manera se las había arreglado para confederar a las fieras e independientes tribus nómadas y transformarlas en aquella horda que arrasó a Europa. No obstante, la realidad es mucho más interesante. Sería más apropiado establecer la comparación con un personaje como Guillermo el Conquistador. Lo cierto es que se trata de un noble, de un aristócrata, y en aquellos tiempos la sociedad de las estepas estaba dividida entre aristócratas y plebeyos, y el alto mando lo monopolizaba la nobleza. Gengis Khan nació en torno a 1167 y su nombre original era Temujin. Su padre, un jefe tribal, era sobrino de un antiguo Khan, es decir, soberano, de la tribu mongola. A la tierna edad de nueve años, su familia tuvo que huir a resultas del asesinato de su padre a manos de una tribu rival. Y fue durante aquel exilio cuando Temujin conoció a Borte, su futura esposa. El joven recibió un abrigo de Marta Cibelina para usarla como dote. Temujin la empleó para comprar la influencia y el favor de los ancianos de la tribu y del jefe de los Kereit, un pueblo de Mongolia central. El caudillo tomó a Temujin bajo su tutela y la recién fundada alianza se puso a prueba cuando los Merkit, una tribu enemiga procedente del norte, asaltaron el campamento Kereit y secuestraron a Borte. Recabando todo el apoyo que pudo, Temujin y sus nuevos aliados presentaron batalla a los Merkit, los derrotaron y rescataron a Borte. A partir de aquel momento, el estatus y el poder de Temujin comenzaron a incrementarse. Pactó con otras tribus y reclamó a cuantos estaban en deuda con su padre la devolución de los favores recibidos. En 1202, cercó y venció a los tártaros en la ribera del Kalka, en Mongolia oriental. Ofreciendo un precoz ejemplo de su inconfundible estilo militar, prohibió a sus tropas iniciar el saqueo hasta no consumarse la derrota definitiva de los tártaros. Llegó incluso a confiscar el botín de cuantos lo habían desobedecido. Con esta significativa victoria a sus espaldas y aprovechándose de los continuos enfrentamientos tribales, Temujin extendió su hegemonía por la región, de modo que al cabo de poco tiempo, muchos otros líderes mongoles le habían jurado lealtad y lo habían proclamado soberano universal. Genghis Khan ha pasado a la historia como Genghis Khan. Opino que en realidad el éxito de Genghis Khan se debió a su habilidad para lograr conquistas y obtener botines para sus partidarios. Y cuanto más se ensanchaban sus dominios, más fácilmente sojuzgaba a otras naciones que también se beneficiaban de la expansión de los mongoles. Si bien tendemos a considerar la estepa un lugar apartado y marginal, y aunque nos parezca una región remota y desolada, lo cierto es que se trata de un centro de poder. Y aunque parezcan geográficamente dispersos, y nos resulte difícil localizar sus asentamientos, en conjunto, si reúnes todos los caballos y personas de las estepas, obtendrás la fuerza militar más poderosa del mundo. En 1206, con la mayoría de las tribus mongolas aunadas bajo el mando de un solo gobernante por primera vez en su historia, Genghis Khan fue proclamado rey, o Khan, de Mongolia. Su sola reputación le valió muchos seguidores que, hastiados de los incesantes conflictos tribales, se congregaron bajo su estandarte para compartir la camaradería y el inigualable producto de los saqueos perpetrados durante sus expediciones bélicas. En lo tocante a su aspecto físico, el nuevo y carismático monarca era muy distinto de sus súbditos mongoles. Era relativamente alto y fornido, y sus penetrantes ojos eran de color gris verdoso. Una vez asegurada su posición en tierras mongolas, Genghis pudo poner sus miras en la dominación de otros países, y el primer objetivo que se fijó fue la vecina China. Quizá esta conquista parezca imposible, incluso una intentona suicida. Sin embargo, a comienzos del siglo XIII, China estaba asolada por las divisiones intestinas. La nación estaba extintida en tres regiones regidas por distintas facciones. El Imperio Qin en el norte, el Xia Xia en el noroeste y el Sun en el sur. Del éxito de la campaña china dependía el futuro de la nación mongola, ya que se trataría de su primer intento de sojuzgar un país cuyos pobladores habitaban asentamientos estables. Era imposible saber de antemano si sus tácticas bélicas, propias de un pueblo nómada, surtirían efecto. Genghis estaba muy bien preparado antes de entablar combate con el estado Qin. En primer lugar, a fin de poner a prueba al ejército mongol, sus comandantes atacaron y conquistaron los estados de Tanger y Urger, sin la intervención directa de Genghis. De este modo, el Khan pudo evaluar las virtudes y defectos de sus tropas. Además, las ofensivas de Tanger y Urger le sirvieron para poner en práctica y perfeccionar sus métodos de ataque y destrucción de plazas fuertes, así como para hacer uso de sus recursos para construir y probar sus máquinas de asedio. Genghis estaba perfectamente listo para encararse con el imperio Qin. Tras la dominación del más débil de los tres imperios, el Shia Shia, al cabo de una breve ofensiva desplegada en 1209, Genghis Khan arremetió contra el imperio Qin en 1211. El ejército mongol, compuesto por 180.000 hombres, se internó destruyendo y saqueando hasta situarse a 40 kilómetros de Pekín. No obstante, el avance se vio frenado por un punto débil del que adolecería durante muchos años. Su impericia para acercar ciudades fortificadas. Se trataba de un aspecto bélico desconocido para los mongoles. Inicialmente, Genghis Khan y sus hombres bregaron para adaptar sus tácticas de batalla a las exigencias del cerco de ciudades. Más adelante, sin embargo, dado que Genghis Khan no era remiso a adoptar nuevas ideas, gracias a los conocimientos de ingeniería de algunos de sus prisioneros chinos, pudo fabricar máquinas de asedio y adiestrar a sus tropas en las técnicas de sitio a ciudades. Sus nuevas tácticas funcionaron a la perfección y así fueron cayendo en las ciudades de Hopei, Shantun y Shanshi. Genghis perfeccionó la ingeniería de su ejército, sirviéndose de los conocimientos de los artesanos y artífices de las tierras conquistadas. Las fuerzas mongolas aprovechaban aquellos avances armamentísticos que poseían los ejércitos derrotados. Así, en lugar de destruirlos, desarrollaban su tecnología y su ejército los adoptaba. De este modo, cuantos más pueblos dominaban los mongoles, más se incrementaba el poderío militar de sus tropas. En 1214, el emperador chino exhausto acabó por capitular, entregando su hija a Genghis Khan junto con un millar de niños destinados a la esclavitud, 3.000 caballos e inmensas cantidades de oro, plata y seda. Pekín abrió sus puertas a los mongoles, que no demostraron la más mínima piedad durante el salvaje saqueo de la ciudad. Una vez conquistada la capital sin mayores contratiempos, Genghis Khan se sintió lo suficientemente seguro de sí mismo como para delegar en uno de sus generales la supervisión del resto de la campaña de China. En la primavera de 1216, decidió centrar sus esfuerzos en Asia Central. Para entonces, los límites occidentales del imperio mongol eran fronterizos con el Estado Islámico de Kwarishim, un vasto aunque anárquico imperio persa que ocupaba la totalidad del actual Irán. Su dirigente, el Shah Mohamed, había cometido el estúpido error de ejecutar a una caravana de mercaderes mongoles en Uttar. Y para colmo de males, los embajadores mongoles que habían acudido a su corte exigiendo una explicación también fueron ejecutados. Con estos crueles crímenes, el Shah había firmado su propia sentencia de muerte y condenado a su imperio a la extinción. La respuesta de Genghis Khan fue escalofriantemente lacónica. Has optado por la guerra. Lo que tenga que ser, será. Y desconocemos las consecuencias. La clave de los éxitos de la máquina militar mongola residía en sus disciplinadas, bien adiestradas y perfectamente equipadas tropas. El alma del ejército mongol era el caballo, que no sólo era crucial para la guerra, sino un elemento fundamental del modo de vida del pueblo mongol. Los niños aprendían a montar desde la más tierna infancia y los cuatreros eran ejecutados sumariamente. Puesto que empleaban la silla de montar y los estribos, los jinetes mongoles gozaban de toda la estabilidad precisa para disparar sus flechas al galope. A resultas de ello, eran capaces de infligir cuantiosas y en ocasiones catastróficas bajas a su enemigo durante las refriegas previas a la batalla, mucho antes incluso de que el grueso de los ejércitos entablasen combate. La caballería era el cuerpo más potente y útil del ejército. Una buena cuadra era, por así decirlo, el portaaviones de aquella época. Varios millares de caballos te permitían desplazarte y atacar con una velocidad con la que no podían competir los defensores rurales ni urbanos. Una de las tácticas clave de la caballería mongola era emplear no uno ni dos caballos, sino una verdadera recua de monturas de refresco, de modo que un solo soldado, con frecuencia, llevaba varias bestias, lo cual le permitía cambiar de caballo y seguir avanzando. Esto les confería una movilidad sin parangón. Así podían cubrir larguísimas distancias que en la era medieval los ejércitos ni siquiera se planteaban recorrer. Nos consta que los ejércitos mongoles avanzaban hasta 80, 100 o 110 kilómetros diarios y que eran extraordinariamente rápidos, sobre todo cuando marchaban durante varios días seguidos. De modo que en algunos casos se adelantaban incluso a las noticias de su irrupción. Aparecían inopinadamente ante un pueblo o una ciudad antes de que pudiesen llegar los mensajeros dando cuenta de su última conquista. Cada soldado de caballería iba equipado con un arco de hueso encordado con un tendón capaz de lanzar flechas a una distancia de 300 metros. Empleaban dos tipos de proyectil que se guardaban en distintas aljabas. Treinta dardos ligeros para larga distancia y otros treinta de punta pesada para disparar de cerca. Algunas flechas incluso llevaban puntas incendiarias. La vida nómada era una instrucción idónea para la guerra. Todos eran consumados jinetes y sabían manejar el arco, lo cual significaba que eran sumamente rápidos y eran capaces de arrojar, literalmente, una lluvia de flechas sobre el enemigo. Por añadidura, el Gran Khan solía promover una expedición cinegética llamada la Gran Cacería en la que se fomentaba la participación de todo el mundo en el rodeo y captura de una gran cantidad de piezas. Posteriormente, la maniobra de acorralamiento se trasladó a la estrategia militar y se empleó para derrotar al enemigo. La organización del ejército de Gengis Khan era decimal, de modo que había divisiones de 10.000 hombres, 1.000, 100 y secciones de 10. Este sistema suponía que su ejército era fácil de controlar y las formaciones se coordinaban eficazmente. Pero además, cada división tenía la responsabilidad de reconocer previamente el terreno y recabar información acerca de la zona en que se disponían a atacar. ¿Cuál podía ser el punto idóneo para acometer a la fuerza enemiga? ¿Cuántos hombres la componían y sus puntos fuertes y débiles? Las tropas mongolas eran muy disciplinadas y si un soldado desobedecía una orden, los 10 miembros de su sección eran sancionados. Por lo tanto, los guerreros de Gengis trataban de no cometer errores para evitar que sus compañeros fuesen castigados por su culpa. Por ese motivo, la disciplina era una de las grandes virtudes de las fuerzas de Gengis. Los guerreros mongoles recibían una espada corta, un escudo de mimbre, dos o tres jabalinas y una daga cuyo taalí se ataba en la parte interna del antebrazo izquierdo. Todos los soldados llevaban una camisa de seda basta que actuaba como vestimenta protectora. Si un guerrero recibía un flechazo, la seda se enrollaba en torno a la punta del venablo de modo que reducía el impacto y facilitaba su extracción indolora. A cada hombre se le asignaban a sí mismo unas alforjas impermeables de cuero que podían inflarse para badear los ríos. En ella llevaban suficientes suministros y víveres como para que el guerrero mongol pudiese subsistir independientemente del grueso del ejército. Además, los mongoles contaban con el arma psicológica del terror. Eran absolutamente despiadados y devastaban los territorios ocupados. Eso significaba que los pueblos con los que guerreaban ya estaban semivencidos de antemano. Podría establecerse una comparación con las tácticas modernas. Después de todo, se trataba de un tipo de estrategia y de relaciones políticas comunes y aceptadas en su tiempo, del mismo modo que las armas nucleares se empleaban como medio disuasorio recíproco durante la Guerra Fría. En ambos casos, nos encontramos ante una situación en la que sobre las cabezas de las diversas naciones se cierne la amenaza de destrucción de ciudades enteras. Así que la fuerza disuasoria suponía un puntal clave en la estrategia de Gengis Khan para advertir a sus súbditos o juzgados que si se revelaban, sería implacable. Y no sólo cada soldado mongol estaba perfectamente preparado y equipado para entrar en batalla. El ejército del que formaba parte era asimismo una máquina de guerra sumamente organizada. Pero no habría de pasar mucho tiempo para que esta eficaz fuerza bélica se encarase con su primer desafío a orillas del Indo. Aunque el Shah de Khwarizim gobernaba un gran imperio, conviene no olvidar que era de creación muy reciente, por lo que no confiaba en la lealtad de la población sometida. Quizá eso explique por qué el Shah Mohammed eludió presentar batalla a los mongoles en 1219. Otro de sus problemas era que su frente se extendía a lo largo de centenares de kilómetros por su frontera oriental. Se vio obligado a dividir sus fuerzas defensivas ya que no tenía ni la más ligera idea de las intenciones de Genghis Khan ni de la ruta que tomaría. Genghis Khan partió de Mongolia en la primavera de 1219 con un ejército compuesto por 150.000 hombres. Entre tanto, su enemigo, el Shah Mohammed, desplegó 300.000 hombres bien equipados a lo largo del río que hoy se conoce como Yaksartes Shirdaiya. Aún así, la frontera de Kwarins era peligrosamente vulnerable. Entre 1219 y 1220, gracias a un sostenido y perfectamente coordinado ataque por tres frentes, los mongoles destruyeron sistemáticamente el imperio del Shah. Genghis Khan y su genial estratega Subedey habían concebido un extraordinario plan para someter al imperio Kwarasimi. Se dividieron en distintas columnas y estas columnas eran ejércitos completamente independientes. capaces de recorrer centenares de kilómetros para atacar el imperio del Shah desde diversas direcciones. Una columna iba capitaneada por los mismísimos Genghis Khan y Subedey, otra por su hijo mayor, Yotchi. El cometido de Yotchi era recorrer de norte a sur la frontera oriental del reino del Shah, Mohammed, creando así una especie de pantalla defensiva, realizando incursiones contra las poblaciones, tomando ciudades. Esto, por un lado, generaba una verdadera sensación de pánico, una presión sobre uno de los extremos del imperio Kwarasimi. Pero al mismo tiempo recibía ataques por los flancos a través del mismísimo desierto de Kisilcum, que se consideraba inhóspito e infranqueable. Sin embargo, Genghis Khan y Subedey habían descubierto una ruta por la que se presentaron de improviso ante las puertas de Buhara, donde se encontraba el Shah de Kwarasimi. Dos días después, los mongoles dieron el primer paso. 50.000 infantes Tayik acudieron a la ciudad para recibir a los mongoles. Sin embargo, la resistencia fue vana. Cinco días más tarde, el tío del rey desertó junto con varias decenas de miles de mercenarios, uniéndose a la enardecida horda mongola para derribar las puertas de la ciudad. El Shah no consiguió huir de sus perseguidores mongoles hasta la primavera de 1221, cuando murió arruinado y vencido en una remota isla del mar Caspio. En el verano de 1221, Genghis escaló el monte Indukus en pos del hijo de Mohamed, el Shah Yalal Adin, que según se rumoreaba estaba tratando de reclutar tropas en las inmediaciones de Ghazni en el actual Afganistán. Genghis Khan ordenó que se adelantaran 40.000 hombres a fin de recabar información. Al norte de Kabul, en la región de Paruán, las tropas mongolas de reconocimiento fueron derrotadas por unas fuerzas que las doblaban en número. No obstante, para cuando Genghis Khan arribó a Ghazni, el ejército Kwarishimi había quedado reducido a la mitad a causa de las deserciones. En un intento de reagrupar sus tropas, Yalal Adin huyó hasta el valle del Indo, pero esta vez los mongoles lo persiguieron sin tregua. Yalal Adin y sus hombres fueron sorprendidos durante la noche mientras hacían los preparativos para badear el río Indo al día siguiente. Al amanecer, 50.000 guerreros mongoles se enfrentaron a 50.000 efectivos Kwarishimíes. El Shah ordenó al emir Malik, el comandante de su ala derecha que cargase contra el ala izquierda de los mongoles obligándola a retroceder. Al percatarse de que el flanco derecho mongol no suponía una gran amenaza, Yalal Adin debilitó su flanco izquierdo para reforzar el éxito del ala derecha de Malik. A continuación, el Shah se dispuso a descargar el que según creía sería el golpe definitivo y fatal para el ejército mongol. Al frente de sus tropas, Yalal Adin dirigió un descomunal ataque frontal con la intención de romper el centro de la formación mongola. Ahora, el Shah tenía la oportunidad de vengar la muerte de su padre. Su ejército cargaba directamente contra el mismísimo Gengis Khan. Por vez primera, la hasta el momento impensable posibilidad de una derrota del Gran Khan y su ejército era una realidad. En la gran batalla contra el Shah de Kwarishim, Gengis Khan adoptó una estrategia muy cauta y permitió a Yalal Adin lanzarle un ataque. Por supuesto, se trataba de un engaño gracias al cual consiguió que las tropas islámicas fuesen absorbidas hacia el centro del ejército mongol, permitiéndoles así poner en práctica una maniobra envolvente completamente inesperada. Mientras Yalal Adin y sus hombres irrumpían en el centro de las tropas mongolas, Gengis Khan, abandonando este sector para que se defendiese por sus medios, condujo a su guardia imperial en una carga tan fiera que destrozó las fuerzas del emir Malik que previamente habían obtenido tanto éxito en el flanco izquierdo mongol. Después, descargó el golpe maestro. Sin que Yalal Adin lo advirtiese, había ordenado a una división extendida de su ala derecha que ascendiese a las montañas y rodease el flanco derecho Kwarishimi. Esta fuerza cayó sorpresivamente sobre los hombres del Shah, que no se esperaban el repentino y feroz asalto. Poco después, los mongoles cortaban la retirada del Shah hacia el sur. El papel desempeñado en la batalla por los respectivos dirigentes es algo difícil de determinar a partir de las fuentes disponibles. No obstante, creo que debemos considerar a Genghis Khan un hombre dotado de una energía y una destreza para dirigir sus tropas de las que el comandante musulmán parecía carecer. En esencia, aunque Yalal Adin había lanzado una precipitada carga, se podría decir que había perdido el control sobre la batalla. Conviene recordar que en esta época la comunicación era estrictamente personal. Resulta tentador imaginarnos a Genghis Khan moviendo las piezas sobre un tablero de ajedrez y si alguien era capaz de comandar a sus tropas en plena batalla y en esta región, él lo hacía también como cualquiera. Sin embargo, lo cierto es que el ejército funcionaba más bien como un mecanismo de relojería al que dabas cuerda y a continuación ponías en marcha con la esperanza de que todo el mundo siguiese las instrucciones recibidas al pie de la letra. Yalal Adin logró escapar de la masacre pero su ejército fue destruido. Teniendo en cuenta sin duda que la prudencia es una de las cualidades del buen militar, se despojó de su armadura, picó espuelas y junto a 700 afortunados supervivientes vadeó el hindo rumbo a la libertad. En su desesperada huida del ejército mongol, el Shah se había visto obligado a abandonar a su familia. No hubo compasión para los infortunados niños. Sin más ceremonias, fueron arrojados a las arremolinadas aguas del hindo. El mayor no tenía más que ocho años. En 1227, Genghis Khan expiró. Tenía 65 años y dejaba como herencia un imperio que se extendía desde las costas de China hasta el mar Caspio. En sus primeras incursiones, los mongoles ya se habían aventurado en Rusia y había conquistado y saqueado los territorios del actual Pakistán y el norte de la India. La fuerza motriz de la expansión mongola en el siglo XIII tuvo que ser el afán inherente a los nómadas de obtener botín, hacer esclavos y conquistar nuevas tierras, capitaneados por un comandante capaz de lograr todas esas metas y de conseguir un equilibrio político entre las diversas tribus enfrentadas, entre los ambiciosos caudillos. Por lo tanto, Genghis Khan desempeñaba necesariamente un papel fundamental en el éxito de la nación mongola, no obstante, para ello se sirve de las virtudes propias de su pueblo y de las tribus nómadas para edificar su imperio. También fue capaz de hacer algo más, organizar los recursos de las regiones dominadas a fin de convertirlas en un trampolín para sus futuras conquistas. De modo que no se trata meramente de una victoria de los montaraces bárbaros de las estepas sobre el mundo civilizado. Nada de eso. No se trata de eso en absoluto, sino más bien del triunfo de una larga tradición nacional, de una prudente diplomacia y de la llegada a la mayoría de edad de la clase dirigente de las estepas. Y en ese contexto, Genghis Khan supo a sí mismo servirse de las naciones conquistadas para ampliar su imperio. Desaparecido Genghis Khan habrían de pasar ocho años hasta que el Consejo de Guerra Mongol llamado Kuril Tai determinase el siguiente paso de la expansión mongola. Decidieron concentrarse en Rusia y Europa. Lo cierto es que hacia 1230 Europa Occidental era bastante ajena a la amenaza de los mongoles. Los príncipes rusos estaban mucho mejor informados acerca de la presencia del poderío militar mongol ya que en 1223 habían sido derrotados en la batalla del río Calca que discurre al norte del mar de Azov. Sin embargo, en aquella ocasión los mongoles se retiraron por orden de Genghis Khan que ordenó el repliegue de las tropas de su comandante Sudebei quizás sospechando que había ido demasiado lejos. Por ello, quizá los rusos pensasen que el peligro encarnado por los nómadas había pasado. Por lo tanto, no se unificaron y fueron incapaces de oponer una resistencia firme cuando los mongoles regresaron 20 años después. Política y estratégicamente los mongoles no podrían haber planificado mejor su campaña. Las luchas entre el emperador Federico II Barbarroja y el papa llegaban a su clímax menoscabando menoscabando cualquier posibilidad de reunir un ejército conjunto europeo a fin de repeler a los invasores orientales. Y lo que es más, el último intento de los monarcas europeos de formar una coalición contra un enemigo externo, la Quinta Cruzada, había fracasado estrepitosamente unos años antes. Se trata de un periodo en el que Europa se encuentra muy dividida. Todos los soberanos de la región reinaban sobre nobles más o menos independientes, por lo cual resultaba verdaderamente difícil que Europa hiciese causa común para encararse con la amenaza mongola. Existía una división fundamental entre dos facciones religiosas, el occidente latino y el oriente ortodoxo. De hecho, los cruzados habían tomado Constantinopla en 1204, desbaratando así el equilibrio político mantenido por el imperio bizantino a lo largo de ocho siglos. A resultas de ello, cuando los nómadas del Estepa y el oriente islámico con sus grandes ciudades-estado se enfrentaron entre sí, Occidente nada pudo hacer por evitarlo. Las cruzadas fueron una herramienta militar muy útil. Sin embargo, sus objetivos eran a menudo muy específicos y las concentraciones de tropas eran más bien pasajeras, por lo que no eran necesariamente efectivas a largo plazo. Merced a las razias de comienzos del siglo XIII, los mongoles sabían acerca de sus futuros contrincantes todo cuanto les permitían las limitaciones técnicas de su tiempo. Esta información también se usó con buenos resultados durante el despliegue de la ofensiva, ya que la caballería ligera abría la marcha adelantándose hasta 150 kilómetros al grueso del ejército, minimizando así la posibilidad de darse de bruces con alguna sorpresa desagradable. Los europeos, entre tanto, vivían dichosos y ajenos al terror que se cernía sobre ellos. Les habían llegado rumores acerca de una nueva potencia militar que había arrasado ciertas regiones del mundo islámico. Noticias que fueron bienvenidas con una confirmación de la realidad del mito del Preste Juan que según la tradición algún día aparecería para auxiliar a las sitiadas naciones cristianas que batallaban contra el Islam en la península ibérica y Oriente Medio. Otros pensaban que posiblemente fuesen paganos, no obstante abrigaban la atractiva esperanza de que podrían convertirse al cristianismo y formar con ellos una gran coalición capaz de aplastar al Islam. La leyenda del Preste Juan consistía en que en algún lugar de Extremo Oriente más allá de las naciones islámicas por las que Occidente se sentía tan amenazado gobernaba un gran rey presbítero cristiano. Cuando los mongoles aparecieron en escena y atacaron y destruyeron algunos estados musulmanes los occidentales creyeron que al fin había llegado el rey sacerdote que los salvaría. Sin embargo, claro está, se trataba de una mera fantasía ya que a su llegada los mongoles demostraron ser aún peores que los muslimes. Marco Polo consigna que la realidad subyacente en el mito del Preste Juan era un hombre llamado Juan Can. Está constatada la existencia de un monarca cristiano en la estepa Toruf Can y Toruf, el Can de los Querey era nestoriano. El nestorianismo era una secta herética oriental extendida de la rama ortodoxa del cristianismo cuando Nestorio, el patriarca de Constantinopla hubo de exiliarse en Oriente a resultas de la controversia religiosa suscitada por sus tesis. En su marcha sobre Occidente el ejército mongol contaba con cierto número de nobles quereid, algunos de los cuales eran nestorianos. Por lo tanto, la asombrosa realidad escondida tras la leyenda resultó ser una horda de fieros conquistadores mongoles procedentes de las estepas de Asia Central. Tras sojuzgar a los búlgaros y a los kipchaks durante el verano de 1236 los mongoles decidieron embarcarse en una campaña militar que siglos después intentarían a sí mismo Napoleón y Hitler. En cuanto comenzaron los rigores del invierno los mongoles invadieron Rusia. Los mongoles no eran unos invasores corrientes estaban muy bien adaptados para las maniobras invernales. Al fin y al cabo procedían de las heladas estepas de Mongolia aún más frías que las rusas y para ellos los ríos helados constituían auténticas calzadas que les facilitaban cruzar parajes boscosos o abruptos que de otro modo serían difícilmente practicables. De manera que lo que a primera vista nos parece una barrera un río puede transformarse en una calzada y los mongoles se aprovechaban de esta circunstancia. Sus ponis no iban errados de modo que pisaban firmemente el resbaladizo hielo y así pudieron servirse de estas vías fluviales para atravesar Rusia y sorprender a sus enemigos apareciendo inopinadamente junto a los pueblos y ciudades incluso antes de que les llegase la noticia de que la invasión mongola estaba en marcha. Los mongoles contaban con un sistema de espionaje sumamente eficaz que les permitía infiltrarse en los países y las cortes de sus posibles víctimas y elegir el momento idóneo para atacarlas. Los príncipes rusos se hicieron un flaco favor permitiendo a sus aliados nómadas los feloxianos ejecutar a los embajadores mongoles lo cual supuso un importante estímulo para que los mongoles dirigieran su mirada hacia Rusia. La Rusia del siglo XIII era caótica. La mayor parte de su población vivía en cerca de una docena de principados que compartían poco más que su religión. Tras badear el Volga al frente de 120.000 hombres Batú, el nieto de Gengis Khan y su Bedei un veterano comandante de la campaña Kwarishimi se abrieron paso por Rusia central con ánimo de introducirse como una cuña entre los principados de Nogorod y Kiev. Las ciudades de Riyasan, Moscú, Coloma, Suzdal y Vladimir fueron combinadas a rendirse por los envalentonados invasores mongoles. Todas ellas rehusaron capitular convencidas de que, como ya le sucediera anteriormente a otros atacantes nómadas, los mongoles serían incapaces de traspasar sus murallas. El ejército mongol pensaba de otro modo y con prontitud comenzó a abrirse paso con sus máquinas de asedio. Todas las ciudades fueron saqueadas e incendiadas y sus moradores pasados por las armas. Los mongoles eran célebres por el tremendo pavor que infundían a sus enemigos. Es incuestionable que el terror era un factor más de su estrategia. Gengis Khan era famoso por su resolución en lo tocante a lo que consideraba una capitulación honrosa. Si una ciudad se rendía inmediatamente casi siempre que daba indemne. Se producían saqueos, aunque por lo general eran controlados y bien organizados y a menudo el botín no era demasiado sustancioso. Si la ciudad resistía se arriesgaba a la aniquilación y la peor situación imaginable es la de la ciudad que se rindiese y a continuación se rebelase. En ese caso las fuerzas mongolas hacían cuanto estuviese en su mano para exterminar a sus pobladores, sin exceptuar a las mujeres y a los niños. Por lo tanto es indudable que el terror era un elemento importante y claro está, si un legado mongol se presentaba en una ciudad exigiendo su rendición la gente se tomaba sus palabras muy en serio ya que había tenido noticia del destino de otras plazas fuertes. Sin embargo no debemos perder de vista la verdadera dimensión de este proceder. Parece una práctica bárbara y por supuesto que lo era pero se trataba de una táctica bastante común en aquel tiempo. A los cuatro meses de ofensiva con el deshielo de la primavera de 1237 los mongoles descubrieron la más formidable defensa natural de Rusia. El suelo se transformó en un inmenso lodazal. Las atroces condiciones forzaron a los mongoles a abandonar su objetivo principal de invadir el norte de Rusia por lo que el principado de Novgorov se vio libre de peligro. Batú y su vedei aprovecharon la ocasión para dar un respiro a sus agotadas tropas y no reanudaron la campaña de Rusia hasta el verano de 1240. El poderío del descansado ejército mongol no quedó mermado y la región de Kiev sufrió una devastación semejante a la padecida por buena parte de Rusia central en 1238. A primeros de diciembre de 1240 los mongoles marcharon sobre la mismísima Kiev y pese a ser con mucho la ciudad más poblada y rica de Rusia sucumbió al cabo de sólo dos días de feroz sitio y fue arrasada hasta los cimientos. Tan sólo se respetó la catedral de Santa Sofía un símbolo de la fe común a todos los rusos. Los mongoles eran muy tolerantes con las diversas religiones. Su propio carácter pagano era muy ecléctico ya que no les importaba combinar sus creencias con otras. De hecho en la capital del imperio mongol Karakorum se alzaban capillas iglesias mezquitas y templos budistas unos junto a otros. Esta tolerancia se convirtió en una de las cartas diplomáticas que Gengis Khan podía jugar. En las regiones circundantes era de todos conocido ya que así lo procuraba que el Khan respetaba toda suerte de religiones. Gengis Khan podía dominar a los pueblos con la espada pero no era capaz de conquistar sus mentes de modo que decidió servirse de la religión. En Karakorum decidió la libertad de culto a los representantes de las diversas confesiones. Pensaba que así los pobladores de las tierras conquistadas se mostrarían menos hostiles con los mongoles de modo que su dominio militar se prolongaría mediante la religión de los dominados durante muchos años. Con Kiev arrasada y el resto de la Ucrania occidental destrozada Batú consolidó sus fuerzas en el sudeste de Polonia y fue allí donde Subedei reveló su intención de iniciar la campaña más osada hasta el momento. La invasión de Hungría atravesando los cárpatos al frente de 100.000 guerreros. La políticamente inestable Hungría ofrecía unos excelentes pastos para la cuadra mongola. Se trataba de las mismas tierras feraces que ya invadiera el 1 Atila unos siglos antes. De todos modos si los mongoles pretendían continuar con su avance hacia el oeste debían aplastar previamente a los húngaros. La estrategia de Subedei para la conquista de Hungría era tan atrevida como colosal. Requería una fuerza de unos 20.000 hombres para ocupar Polonia que le serviría de flanco norte para la invasión de Hungría. Subedei conduciría un vasto contingente por la planicie húngara hasta arribar a la cuenca del Danubio desde donde atacaría a los húngaros desde el sur. Bela IV el joven rey de los húngaros reunió un ejército en Buda la ciudad que al fundirse con Pest conformaría su actual capital con vistas a encararse a la invasión mongola. Quizá confiasen obtener la victoria. Después de todo el ejército húngaro estaba bien adistrado y en cualquier caso y antes que nada los mongoles debían cruzar los peligrosos cárpatos. Todas las esperanzas de que las montañas retrasarían el avance de los mongoles se desvanecieron el 14 de marzo de 1241 cuando Bela recibió la nefasta nueva de que los mongoles no sólo habían atravesado los cárpatos sino que además marchaban hacia Buda a un ritmo de 80 kilómetros diarios. La posición de Bela IV era aún peor de lo que imaginaba ya que Batú comandaba una segunda fuerza mongola cuya existencia ignoraba que se dirigía hacia él desde Occidente. Hacia finales de marzo los ejércitos mongoles se reunían en las inmediaciones de Pest. Aterrorizado el rey Bela envió a su esposa a Viena. Sus varones indisciplinados y desleales no tardaron en aprovechar la oportunidad y plantearon al soberano una serie de exigencias antes de asegurarle su apoyo en el inminente combate. Finalmente todo apuntaba a una batalla sangriente y trascendental. Pero de repente el ejército mongol pareció haberse esfumado. En el contexto de la ofensiva de Hungría de 1241 el fingido repliegue de los mongoles resultó ser una de sus clásicas estrategias. Eran capaces de llevar a cabo la siguiente táctica. Los arqueros de a caballo avanzaban pero de repente simulaban huir y hacían caer al oponente en una trampa o una emboscada. Su estrategia consistió en penetrar en Hungría avanzar replegarse hacia un paraje rico en pastos y agua a guardar allí al rey húngaro y atacarlo. El 10 de abril los mongoles retrocedieron hasta Moi cerca de la cordillera de los Cárpatos. En la feraz en ribera del río Sayo donde abundaban los pastos y pantanos y la arboleda era frondosa las fuerzas mongolas se limitaron a acampar y esperar. Habían dado con el campo de batalla idóneo para ellos. La encerrona ya estaba dispuesta y quedó completa cuando Subedei condujo a 30.000 soldados por los flancos y la retaguardia de las tropas húngaras rodeándolas así por completo. Por desgracia para Bela IV seguía siendo completamente ignorante de las maniobras de los mongoles. El rey Bela IV de Hungría apenas sabía acerca de los movimientos de los mongoles. Al menos en parte fue culpa suya ya que sus aliados los nómadas Kumán estaban bastante capacitados para maniobrar con presteza y descubrir las intenciones de los mongoles. Sin embargo la nobleza húngara del oeste no confiaba en ellos y de hecho los había expulsado acusándolos de ser una quinta columna. Por todo ello Bela carecía casi completamente de información ya que no empleó las herramientas de que disponía para ampliar sus posibilidades. El 11 de abril de 1241 los hombres de Batú aún en franca inferioridad numérica con respecto al ejército húngaro iniciaron su lento avance. Incluso para sus costumbres los mongoles se estaban enfrentando a una fuerza muy superior y ya comenzaban a sufrir un número alarmante de bajas cuando las tropas de Subedei aparecieron inopinadamente en la retaguardia de las posiciones húngaras. Arremetieron precedidos por una lluvia de flechas y al poco tiempo el ejército húngaro retrocedía hasta su mismísimo campamento. A partir de entonces su superioridad numérica perdió toda su importancia. La moral húngara comenzó a desmoronarse. Los húngaros se vieron acorralados en su campamento fortificado bajo las constantes y mortíferas andanadas de proyectiles lanzados con catapultas. No obstante los mongoles no asaltaron las posiciones húngaras. En lugar de ello cercaron el campamento y formaron líneas salpicadas de brechas. Muchos húngaros impelidos por el pánico iniciaron una desesperada salida a fin de escapar aprovechando las brechas de las líneas mongolas resultando fáciles blancos para los arqueros que saliendo en su persecución escogían sus objetivos uno por uno a medida que iban saliendo. Algunos húngaros y entre ellos los templarios optaron por no ceder y murieron combatiendo hasta el último hombre. El propio rey Vela logró huir acompañado de un puñado de supervivientes y refugiarse en la isla croata de Trojir. Tras él dejó un ejército arruinado y un campo de batalla inundado de sangre. De los 100.000 hombres que componían las fuerzas húngaras 70.000 habían caído y 25.000 habían sido reducidos a la cautividad. Tras un lapso de ocho meses los mongoles reanudaron su ofensiva el día de Navidad de 1241 penetrando en Hungría Occidental. Evidentemente Austria y Croacia eran sus próximos objetivos. La ciudad de Zagreb fue saqueada y se estaban haciendo los preparativos precisos para acercar Viena cuando el destino vino a echar una mano a Europa. La fortuna sonrió a Europa ya que en 1241 Budaka Khan el hijo de Jenkins Khan falleció en la lejana capital de Mongolia Karakorum y los generales mongoles que dirigían la ofensiva sobre Europa se retiraron con sus ejércitos y regresaron a Oriente a fin de averiguar quien sería el sucesor de Budaka Khan en el trono del vastísimo imperio mongol y se llevaron sus tropas con ellos posiblemente las necesitarían para hacer valer su poderío si la disputa se tornaba violenta así Polonia y Hungría fueron abandonadas Europa se había salvado por pura casualidad los mongoles jamás volvieron a ser una amenaza para Occidente una de las incógnitas más pertinaces es si los mongoles habrían logrado conquistar Europa Occidental de no haber fallecido el gran Khan en aquellos momentos se ha argumentado que una vez que hubiesen salido de los pastos imprescindibles para su estilo de vida nómada no habrían sido capaces de asegurarse el suministro de alimento para sus caballos sin embargo si contrastamos esta situación con la conquista de China por parte de los mongoles observamos que en un par de décadas consiguieron adaptarse a las técnicas precisas para el cerco de plazas fortificadas de modo que posiblemente podrían haber hecho lo mismo en Occidente sin embargo se estaban alejando demasiado de su lugar de origen la estepa asiática además las tierras ya dominadas ya se habían convertido en un bien muy preciado susceptible de suscitar la disidencia y las disputas internas por ende en aquella época el imperio mongol ya se hallaba al borde de la disgregación regional y de hecho eso es lo que acabó sucediendo al cabo de unas pocas décadas por lo tanto entra dentro de lo posible que Europa hubiera acabado dominada por los mongoles pero a mi juicio lo más seguro es que incluso si no hubiese muerto Bukhada Khan la conquista mongola se habría detenido en algún punto de Europa central en lugar de avanzar hasta la costa atlántica el siguiente consejo de guerra convocado por el gran Khan Mancú en 1251 decidió emprender dos ofensivas paralelas contra la China Sung y los imperios islámicos de Oriente Medio precisamente durante la campaña de Oriente Medio un ejército mongol formado por 25.000 hombres que marchaba hacia Egipto fue derrotado pese a que su debacle se debió meramente a la inferioridad numérica aquella derrota sin precedentes hizo a Ñicos el mito del invencible ejército mongol bajo el inspirado gobierno de su primer gran soberano Gengis Khan el imperio mongol se extendió a un ritmo desconocido en toda la historia de la humanidad los mongoles menospreciados por su supuesta condición de bárbaros nómadas demostraron ser amoldables ingeniosos astutos y disciplinados hacia 1300 el imperio mongol se extendía desde el este de Polonia hasta el mar del Japón Gengis Khan era el epítome de la concepción del mundo del soldado mongol sus palabras constituyen un escalofriante recordatorio de por qué el guerrero mongol era tan temido por sus enemigos no hay mayor placer que derrotar a tus enemigos y perseguirlos despojarlos de sus riquezas y ver a sus seres queridos deshacerse en lágrimas juntar sus caballos y estrechar contra tu pecho a sus hijas y esposas y estrechar y estrechar y estrechar y estrechar